El gran estreno de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Que cuenta con actores como Eva Sedeño, Mane de la Parra, Diana Baracho, Emilio Osorio, entre otros. Apuesto que quieres conocer más de esta gran historia. Bueno, si es así, quédate a ver este video completo para que te enteres de todos los detalles. ¿Qué le pasa a mi familia? Relatará la vida de Regina Rueda. Una mujer con unos objetivos trazados muy claros. Y toda la determinación que se requiere para ir tras sus metas. Que se desempeña como asistente de Patricio Iturbide. El presidente de una reconocida empresa de ropa y calzado. Tristemente, tras un fracaso sentimental. Regina se convencerá de que el amor no existe. Pero el destino no tardará en hacerla cambiar de parecer. Llevándola a vivir una tierna y divertida relación con su jefe. ¿En qué le pasa a mi familia? También se cuenta la historia de la familia Rueda. Quienes se enfrentarán a fuertes pruebas del destino para comprobar que el amor es la única respuesta a todas las cosas por las que tendrán que atravesar. Por eso, Doña Luz, el pilar de la familia, quien no descansará hasta lograr que su familia tenga los lazos sólidos e inquebrantables. La telenovela llega este 22 de febrero a las 8.30 de la noche. Así que no te pierdas su gran estreno. Cuéntanos ahí abajo en la caja de comentarios si vas a ver esta nueva serie. Activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!